Ahí podemos ver las personas que van saliendo ya con su ventecita, vienen ya que lograron correr con su venta, señores, porque no lo dejaron, no lo dejan vender, le decominzan su poquita ventecita que tienen. Podemos ver cómo van las personas, miren, vendedores, miren, que se ganan el día a día, allá van con sus ventecitas a buscar el sustento para sus familias, para sus hijos. Muchas personas huyen de las calles de acá de San Salvador para que no les quiten su venta. Acá está feo, está horrible, señores. Este es liderado por el gobierno de Nuevas Ideas en San Salvador. La alcaldía está liderada por Mario Durán, alcalde de Nuevas Ideas. Las personas tienen que salir corriendo, señores, con su venta, librar su venta. Las podemos ver con niños pequeños en su brazo, pendiendo, para llevar el sustento hacia sus familias. Y esa es la atrocidad que el CAN no deja, no dejan que las personas pendan. Y andan por todo el centro de San Salvador haciendo propaganda, señores, haciendo propaganda. Y al más pobre, al más humilde, no lo dejan ganar el pan de cada día, le quitan su ventecita. Esto acá está terrible.